Torta Tonta Si cuando estas lejos de mi Es tan inmenso mi sufrir Que casi muero Eres Eres mi luna y mi sol Eres mi única ilusión La razón de mi existir Nunca He dejado De quererte Ni he pensado Abandonarte Ni porque Dudas de mi Nunca He dejado De quererte Ni he pensado Abandonarte Ni porque Dudas de mi Tonta Como te pones Como te pones A dudar Como te pones A pensar Que no te quiero Tonta Si cuando estas lejos de mi Es tan inmenso mi sufrir Que casi Que casi muero Eres 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 mi luna y mi sol Eres mi única ilusión La razón de mi existir Nunca Nunca He dejado De quererte De quererte Ni he pensado Abandonarte Y porque Dudas de mi De quererte De quererte De quererte Gracias por ver el video.